Evangelio de hoy Jueves de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que, a causa de ustedes, nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con todo el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe? Que el mismo Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor, nos conduzcan hacia ustedes. Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, llénanos de tu amor Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, llénanos de tu amor. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, llénanos de tu amor. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es ese servidor, si al regresar su amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy Es tanta la alegría del apóstol al saber que a pesar del poco tiempo que estuvo entre ellos, la fe en la comunidad no solo se ha mantenido, sino que ha crecido. Lo cual inspira al apóstol a hacer una pequeña, pero bellísima oración. Y es que no hay premio y satisfacción más grande para quien anuncia la buena noticia de Cristo que el ver que ésta da fruto. Es como el sembrador que al ver que todo su esfuerzo rinde fruto, ya ni se acuerda de las largas horas que tuvo que pasar bajo el sol para sembrar y cultivar. Así también, cuando un padre de familia ve que todo su esfuerzo, sus desvelos y problemas por educar al hijo maduran en una vida honrada y productiva. Y ni qué decir cuando además es una vida santa. Con cuánta alegría nos elevará una oración para agradecer al buen Dios que ha hecho con nuestras humildes fuerzas florecer el campo. Todos, de una manera o de otra, disfrutamos de esta cosecha. Por ello, te invito hoy a elevar una oración de agradecimiento por todos aquellos a los que les has compartido el Evangelio. Y sobre todo, por aquellos a quienes el Señor te dio el gran compromiso de educarlos y de formarlos como hijos de Dios. Para que, como dice el apóstol, Dios conserve sus corazones irreprochables en la santidad. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a la vigilancia y sobre todo, a reconocer que todo lo que tenemos es sólo en administración, por lo que tenemos el compromiso de cuidar de sus bienes y de administrarlos correctamente. Es importante notar en la cita de hoy que cuando Jesús habla sobre el servidor fiel, lo pone en relación a sus hermanos. Con ello nos indica que todos los que tenemos autoridad sobre otros debemos reconocer que un día el Señor nos pedirá cuentas de ellos. De ahí la gran responsabilidad que tienen sobre todo los padres de familia, a los que Dios les ha encomendado el cuidado de sus hijos, de los esposos, a quienes les ha encomendado el cuidado mutuo, de la alta responsabilidad de los empresarios, patrones, supervisores, etc., quienes tendrán que responder por el bienestar e incluso de la santidad de sus empleados. Si el Señor te pidiera hoy cuentas de tu administración, ¿te encontrarías preparado? Te invito, pues, a hacer un breve balance de cómo has administrado lo que el Señor puso a tu cuidado, sobre todo en tu trato con tus hermanos. Oremos. Señor, te pido que me sigas formando como un instrumento para llevarte a más personas. Enséñame a tener un amor tan profundo por los demás como el que tú nos tienes, sobre todo, un amor especial por aquellos que no te conocen. Te pido, Señor, por esa persona que me habló de ti por primera vez y que, gracias a ella, pude conocerte para que le des siempre tu bendición. Amén. Hermanos, busquemos hoy a la persona que nos habló de Dios por primera vez y agradezcámosle. Digámosle lo importante que ha sido su trabajo evangelizador en nuestra vida. ¡Gracias!